bueno con esta bella imagen de catedral metropolitana aquí iniciamos nuevamente otro vídeo otro vídeo más de avances en el centro histórico de san salvador en esta ocasión vamos a mostrarle los avances de la que hay en la en la avenida en la avenida españa y avenida cuscatlán a la altura del kilómetro 0 aquí creo que no hay personal trabajando pero vamos a mostrar los avances porque no la semana pasada no los mostramos vamos a usar aquí la nueva acera que hay acá estos trabajos son los que más se han atrasado si son los que ya tienen ya varios tiempos que dieron inicio 2 vamos a mover aquí la cámara y mostrarles bueno que pudieron haber visto y es en la plaza san martín que actualmente está están trabajando bueno vamos a seguir con nuestro recorrido acá hacia la avenida cuscatlán bueno desconozco si ya finalizaron con su trabajo acá porque miran bonito los árboles aquí en medio y empiezan a dar sombra para que están pequeños pero ya se siente la sombra que viene dando miren aquí va a estar van a ver la fecha que tienen que dieron inicio a estos trabajos justamente aquí está el rótulo dice alcaldía municipal de san salvador proyecto rehabilitación del centro histórico de san salvador ejecuta el proyecto de constructora de oriente sea de cb y ponen ahí unas no sé 10 corredores urbano micro centros en el centro histórico de san salvador fecha de inicio 24 de mayo del 2022 como pueden apreciar tiene más de un año y los avances que han habido aquí son pocos al pesar de por el largo tiempo que tiene que dar un inicio y vean aquí que hermosa se ve en la biblioteca nacional así está también estos avances ideal para la miniatura vean también en la biblioteca si quieren ver cómo está avanzado este proyecto ahí en la descripción del vídeo vamos a poner ahí el último avance que hicimos o si no pueden buscarlo en la galería en la galería de vídeos que hemos ahí la van a van a poder encontrar vean aquí traen las cámaras de videovigilancia cibar seguro para que no saben cibar le decimos hasta en salvador vean aquí está el parqueo de bicicletas y aquí también el proyecto de construcción de la plaza universitaria se va a llamar no se va a llamar ya plaza san martín al parecer le cambiaron el nombre dice proyecto de construcción de plaza universitaria municipio de san salvador departamento de san salvador va a tener un costo de 3 millones 283 mil dólares 730 30 con 72 centavos y se espera construir su construcción que esté en 210 días o sea que todavía falta muchísimo para que este proyecto esté finalizado aparte que también hace poco ha dado inicio y aquí está la nueva la nueva calle que bueno y nunca nunca la finalizaron como pueden apreciar todavía les falta muchísimo este proyecto tiene más de un año y se espera que esté finalizado para para noviembre y aún falta muchísimo bien pues te recuerdo que si es primera vez que estás en nuestro canal y aún no te has suscrito invitarte a que te suscribas que me apoyes suscribiéndote queremos llegar este 20 23 a 40 mil suscriptores y desde ya bienvenidos y muchísimas gracias por suscribirte y si te gusta el vídeo puedes regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales queremos llegar este 2000 como le digo que vamos llegar a 40 mil suscriptores está pero recontra difícil casi imposible llegar al paso que vamos ahorita con creciendo pero vean y así está vean qué chulada de biblioteca que tenemos ahorita aquí en el centro histórico de san salvador biblioteca que está avanzando a pasos agigantados ya que a cuestión de unos sin unas cinco semanas le doyó que ya está toda finalizada esta biblioteca espero no equivocarme abajo están llevando trabajos trabajos de cableado subterráneo y aquí la ve el bellísimo palacio nacional ahora han colocado unas nuevas letras es moda el festival de arte y diseño es moda salvadoreño desde el salvador es moda y vean cómo se ven el palacio nacional en este vídeo le hemos mostrado avances y también lo bello que es está el palacio nacional ahorita van a colocar una cabina de cibar seguro son unas cámaras que que alrededor de 500 cámaras que van a estar vigilando están vigilando el centro de bueno san salvador y si recuerdan también bueno aquí que bella se ve catedral metropolitana y saben también el próximo año san salvador será gobernar san salvador centro será gobernado va a gobernar la alcaldía de mexicanos ayuntos tepeque juzcatancinco y creo que hasta ciudad delgado llega los municipios que va a gobernar san salvador y así lo nuevo vean este es lo nuevo que innovador que tiene ahorita que ir a alcaldía de san salvador las nuevas cámaras de videovigilancia son unas cajas y todo es con pan con paneles solares vean estas van a estar esta de fin de semana para los que vengan acá aquí podrán van a ver esta caja esta caseta de vigilancia que estará monitoreando el centro histórico de san salvador y allá están los trabajos también de queremos ver si ahorita van a instalarla acá pero vamos a seguir con nuestro recorrido por la avenida españa aquí ya inicia la avenida españa justamente en esta intersección es donde finaliza esta avenida españa y inicia la avenida cuscatlán y aquí vamos a mostrarle un costado de catedral metropolitana y también espero no haber no aburrirte con tanto que me pongo a hablar y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí nosotros hemos actualizado semana a semana todos estos trabajos acá en el Centro Histórico de San Salvador. Hemos, desde que prácticamente, desde que yo inicio con el desalojo de los vendedores de la calle Rubén Darío, hemos venido constantemente mostrándoles todos estos avances, cómo ha ido cambiando, mejorando. Al paso con estos trabajos, dudo que estén finalizados para la fecha que están previstos que estén, que es para noviembre. No sé si los trabajos están parados por falta de material o porque los trabajadores no quieren dar inicio. Estamos aquí desde el kilómetro cero. Y aquí en la Plaza Universitaria, ya no se va a llamar Plaza San Martín, no que Plaza Universitaria. Vamos a seguir nuestro recorrido. Esta acera es nueva. Esta acera ha sido instalada este año con la rehabilitación del Centro Histórico de San Salvador. Y aquí los beneficiados son estos negocios que en el pasado estuvieron ocupados por las ventas de acá que estaban en esta calle. Y ahora lo que hay es una calle rehabilitada, bonita, moderna. Vean, aquí han puesto también nuevos asientos. Actualmente todavía no está iluminada esta calle, pero cuando esté toda iluminada se va a ver bonita. Justamente viendo al centro comercial está esta, está esta, está esta, esta central. Estos asientos que han colocado acá. Y aquí la tienda de vidrilla. Y ahorita son casi las 12 del mediodía. Y aquí andamos todavía, a pesar que es la hora del solazo. Vean, las personas ya hacen uso de los asientos que hay que han colocado aquí la alcaldía de San Salvador. Y aquí vamos. Bueno, ya casi finalizando este vídeo. Esperando que haya sido desagrado. tenía planeado hacerlo en una sola parte con los otros trabajos pero de tus gustos a cualquier hora del día no hubiéramos calientitas y hubiera salido muy largo tenemos preferimos hacerlo en dos partes pero vean qué hermoso quedó el edificio del pastor de matic un hermoso edificio clásico en el centro histórico de san salvador de esta calle cuando ya todo esto esté finalizado estos trabajos aquí va a haber tráfico y aquí nuevamente el estacionamiento morazán esperando que también en esta rehabilitación le den una subpintadita ya que se aprecia que está todo descolorido y aquí en la plaza morazán vean cómo se ve desde esta parte de acá vean hoy no vinieron los trabajadores acá y al y en comparación a la primera calle la primera calle oriente vean ya se viera bonita con todo eso con todo lo que lo nuevo que han colocado acá y aquí la avenida monseñor óscar arnulfo romero que conecta con el centro de mexicanos vamos a finalizar el vídeo justamente donde finalizamos la última actualización que hicimos pero vamos a llegar hasta él hasta allá más adelante bueno espero no llegaba hasta acá bueno muchísimas gracias porque el vídeo te ha interesado te ha gustado y desde ya muchísimas gracias por por ver nuestros vídeos por aquí también si eres nuevo por por suscribirte a nuestro canal esperando no decepcionarte con nuestros vídeos vean qué bonitos se miran aquí ya estos estar sentados acá vean aquí lo que le falta aquí ya es una nivelar acá y ponerle grama no sé lo que es lo que es lo que van a colocar acá pero vean como así es como está cambiando el centro de san salvador y también un llamado para las personas que visitan el centro histórico de san salvador es a no tirar basura vean ahí como se ve ese vaso se mira mal y viene un turista extranjero no le va a gustar ver no le va a gustar ver todo sucio que el centro de san salvador por esto es te invito a 100 visitas el centro de san salvador a colocar una bolsa no hacer esto vea no ser cochino vean esto es mala mala educación que tenemos algunos salvadoreños tienen esta mala educación de botar todo lo que tomen al suelo vean boladas de cicles cajas de cigarro esperamos que algún día estos vídeos sean de concentración a las personas a no tirar basura bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándote cómo se encuentra los trabajos en el centro histórico de san salvador acá desde desde el desde la plaza morazán como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias